Vamos a ver si al maestro le gusta a mi tanguita. Hola Ricardo. Hola ingeniero, ¿cómo está? Todo bien y usted. Todo bien, aquí terminando de acomodar la madera que usted me pidió que acomodara. Ah, qué bien. Oye, yo quería decirle algo. Sí, claro. ¿Usted cree que tenga tiempo extrave? Eh, yo tengo que ir para la iglesia con mis hijos, pero por la platica yo hago lo que sea para mantener a mis hijos y a mi familia. Indiquen, ¿en qué la puedo ayudar? Eh, yo quería ver si usted ha pasado un momento conmigo, no sé. ¿Pero de qué usted me está hablando, ingeniera? Mire, no sea el tonto, que aquí los dos somos grandes ya. No, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy un hombre de la iglesia. Sí, sí, pero... Yo tengo a mi esposa, yo no puedo hacer eso, lo siento, le pido mejor que se retire. Oh, mire, está bien entonces, no hay problema. Gracias. Hola, tibito. Hey, hola, ingeniera. Eh, suelta eso, que quiero hablar con usted. Usted tiene unas horas extra hoy. Yo protego lo que sea. Ah. ¿Y qué le parece entonces si hacemos algo más tarde? Bueno, ingeniera, yo le voy a decir la verdad. Cuente conmigo. Ah, bueno, pero yo tengo una condición. ¿Cuál? A mí no me gusta usar protección. No, no importa, así como huele eso, ingeniera, ¿sabe? Yo, hasta, como sea, dígame por dónde ir. ¿Qué le parece a un hotel? Ay, un hotel está muy lejos, ingeniera, no se ponga algo. Eso no, no, ahí mismo. La construcción hay callado. Pero vamos a ir a la mina. Dale, dale. Camina adelante. Bueno, esta ingeniera está como rara. Ella no era así antes, ¿no? Bueno, fue todo un placer. ¿Te crees? Ajá. Y entonces, cuente conmigo, por lo que sea. Está bien, yo la tendré pendiente. Siempre y cuando haya esa propinita, así, esa obra, esta. Está bien, no hay problema. Yo muerda con esto. Quédaselo, no hay problema, quedaselo con esto. Está bien, pues nos vemos pronto. Nos vemos. Chavito. Si, ingeniera está, coño. Hola, Ricardo. Hola, ingeniera. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar? No, nada. Mire, yo lo voy a hacer encargado de la obra, el ingeniero de esta obra. Mire, susténgame. ¿Pero por qué, señorita? Usted lo va a entender. ¿Y usted va a sacar lo que está allá? Usted es el dueño de esta hora en adelante. Pero yo no estoy entendiendo nada, señorita. No, 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 no hace falta que entienda nada. ¿Y todo eso fue porque yo la rechacé? Sí, todo eso fue porque usted me rechazó. Ay, muchas gracias, señorita. Nos vemos. Besa mucho, sí. Cuídese. Recado, recado. Espérate, espérate, espérate. Espérate, oye, oye. ¿La ingeniera dónde está? Yo no la he visto. La ingeniera no está aquí. ¿Pero es el carro de ella? Ella me lo cedió el carro, hermano. ¿Y tú estás con la ingeniera? No, yo no estoy con ella. ¿Y qué es lo que te pasa? Que tú tienes como una semana que no viene del trabajo. Loco, yo tengo un problema. Fui al hospital y me hicieron un análisis ahí y salí con una enfermedad. Y yo con la única mujer que he estado en todos los días es con la ingeniera esa, hermano. Así, sin protección. Yo con la única mujer que tuve fue con ella. Y tengo esa enfermedad, loco. Me voy a morir ya. Coño, loco. Yo necesito verla. ¿Tú no la has visto? ¿Tú no sabes dónde fue que ella se fue? Yo no sé. Pero yo lamento mucho tu situación. Pero yo tengo que retirarme que voy para la iglesia. Sigue estando con mujeres sin protección.